La fecha que se ha asignado es el 18 de febrero, el club en horario va a ser 8.30 de la noche, a partir del miércoles 13 de enero se podrá conseguir asignar con el sistema de entrada, habrá descuento de un 20% para Interbank. Ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti, ya no puedo vivir. El día, en este próximo momento, está llegando Julio a Punta del Este, que es la parte que estamos tomando, la que es la gira sudamericana de Julio en este año. Estamos haciendo, además de Perú, vamos a marcar con Punta del Este, con las presentaciones, después vendrán fechas en la gente en Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza, para seguir en Chile, y luego, bueno, terminar acá en el 18 de febrero. Mar del Plata, Golfo, Golovia,oluigh, Mar del Plata, Athens, Mendoza, Applaya, Mar del Plata, Europa, Perú, Mar del Plata, Rosario, rescue 1994, Mar del Plata, transituitφ 나와 él aquí a la norte ponteley, Mar del Plata, Mount prime decía shegna, Mar del Plata,ladım rescuando Your Honor, Mar del Plata, Mar del Plata, Mar del Plata, Jahresiza, compróvil mentoring deg yön, Mar del Plata, Baromana, Mar del Plata, Shanta, posee el collar nuestro cello para住aupt delivering연 videos, Julio Iglesias es un artista que ha tenido una más, creo que está un poco de más, está claro todo lo que ha dado este hombre a la música internacional. Es un divo real, una de las 20 personas que más discos ha vendido entre personas o grupos, la 20 personas que más discos ha vendido en toda la historia de la música. Una persona que está borneando los 300 millones de discos vendidos reales. Y que llega a Lima después de varios años, según tengo entendido 11, casi 12 años. Y bueno, con muy buena repercusión espero que tenga la gente. ¿Cuál será la original de 4,4? Entre 550 soles y 60 soles. Creemos que es un precio acorde al evento de la magnitud que es. Tentativamente le estaría llegando acá a las 15 de la noche. Y su vuelo es privado, pero está en un buen tramo de su carrera. La verdad, no se hubiera desarrollado con ello, con él, cosas de él en el 98. Y está en un modo...